hola buenas noches bienvenido bienvenida a susurros del papel mira hoy os traigo lo que quedaba de aliexpress de la compra del 11 del 11 que está haciendo ayer cosiendo y me dice joe si parece que está con la máquina taladra suena igual tiene enchufe y tiene para ponerle con pila y entonces tiene un botoncín mira está la luz no tiene mucho que te lo está grabando para enseñar el aliexpress es un tutorial suscribirse no lo que no tienes para trabajar pero no porque no tiene para atrás pero un momento hoy mi marido a que ahora no me va a coser por tu culpa esto es esto que te lo voy a mandar por vídeo esto se lo compré aparte vale esto vale tres euros y viene como que viene con un trocito de tela cocina para que tú veas que la máquina cose y está aprobada mira y ahora aquí tiene para cortar el hilo en aliexpress y el hilo gordito de lenny que te va a mandar marco ahora en un vídeo es graciosísima de verdad y paso a enseñarlo antes de que me quede sin mis baterías primero lo que os voy a enseñar que es la vía a maría ángeles de el canal pasión es crack y como cosía con ella y tal y me gustó muchísimo y entonces pues dije mira por 13 euros que valía claro que yo viene con su pedal su luz cose estupendamente lo que pasa que no lleva lleva también pila pero yo no le no le he puesto pila yo la he puesto directamente a a la corriente y he estado cosiendo con ella y coso muy rápido y la velocidad lenta la verdad es que yo no la noto pero bueno tiene luz tiene su pedal para el pie y también puede coser sola si le da aquí coser sola esto es más rápido y más lento y esta es la luz vale aquí están las canillas para que veáis que trae también mira trae este pedal mira que chiquitito es por si queremos coser con el pie lo único que yo el otro día que estuve guaseando con maría ángeles con compasión extra pues le dije que me había llegado hoy que me había llegado así con él con el enchufe que no es europeo entonces si la vaya a pedir tener en cuenta que tenéis que pedirle el enchufe europeo porque a mí no me lo no me lo mandaron yo he tenido que poner yo el adaptador eso no podemos encontrar en el chino y no pasa nada mirarlo los los hilillos porque ya os digo que ya la he estrenado y también viene con un enhebrado de esto de malillo viene con un trocito de tela para que veáis que cose este enhebrado veis el enhebrado este de enhebrado este de latilla y viene con cinco canillas de repuesto y una aguja a ver si encuentro aquí está se lo estuve usando el otro día viene una dos tres cuatro vale y lleva ahí una aguja mira una aguja de repuesto y me parece que está muy bien y el enhebrado y yo creo que te viene el trocito este de tela para que veáis que la máquina funciona bien ahí cogido con el con el prensa tela bueno a mí me parece súper bonita a mí no me venía con porque tiene muy poquito margen aquí para ponerle la tela para coser y yo la pedí aparte que me llegó antes que la máquina mira que es esto veis que esto bueno esto si que no lo he usado esto se le pone aquí que sería la ampliación para la tela bueno no está mal y esto le costó esto le costó 3 euros vale y hace lo que hace es que veis que tiene aquí una patita y aquí otra que se le sube para que se ponga a nivel de la máquina y bueno la verdad que de momento estoy contenta con ella la verdad que lo que he cosido ha sido nada lo mínimo ahora os enseñaré compré este troquel que es como si fuese una bombilla vamos como si fuese no es una bombilla veis mira viene así con la parte de arriba que es esta y yo pues hice el otro día esto que es una checker y una bombilla veis creo que se ve bien para que se vea mejor y esto es una checker pero bueno ya está hecha hice esa bombilla compré esta esto esta cinta de madroño que son muy muy chiquitito lo compré en morado en verde y en rojo porque en rosa yo ya tenía y entonces dije bueno podría pedir esto que viene en bastante cantidad pedir este troquel que es el troquel que es grande de un sobre vale y lo tengo hecho y eso fue lo que cosí tengo que decir que el troquel creo que la muy muy bien tan estupendamente bien que como sea una cosa finita lo parte como lo corta también vale entonces yo hice este este sobrecito que lleva una checker dentro está hecho con papel vegetal está hecho con papel vegetal estampadito por delante y por detrás lleva corazones y está cosido con con la maquinita esa pero veis corta también también que mira no ha sido cosiendo esto lo cortaba él el mismo troquel y es es un sobrecito que es este que es 6 que ya compré estos sellos que son de nanda o de invierno también y son un perrito y son un perrito hay tres salchichas y éste es que no creo que se vaya a ver muy bien pero esto ya no es culpa de verlo a ver mira quizás esté muy oscuro pero lo he estampado para que lo veáis mira y así quedan estampados veis y quedan muy bonitos estos son todo esto pues esto también lo cogí en el 11 del 11 lo tenía hace un montón de tiempo en la cesta y nunca lo cogí y dije ah pues lo esta es la mía lo voy a coger compré también estos que son de temática halloween que son muy chiquititos pero son muy apañadillos la verdad que a mí me han gustado mira ahí hay uno que ya está estampado lo veis que un fantasma calavera y por aquí detrás mira este veis esta brujita el payaso este este y después frases por ahí y también cogí el último que viene con troqueles que son los de los gnomos que estáis viendo ahí que no lo he estampado pero no lo he troquelado veis que son estos a ver si se ve sobre blanco se ve mejor estos veis y están estampados aquí que son todos los todos los gnomos veis y la frase esto de también tiene feliz cumpleaños si happy verde que ese no está estampado la frase quiero decir los gnomos están todos son todos estos gnomos y son muy graciosos la verdad es que también me gustaron bastante y ya veis que estampan muy bien me ha venido esta palabra que dice que dice feliz cumpleaños que viene con el sombreado aparte mira lo ha hecho aquí para que se vea feliz cumpleaños feliz cumpleaños esta que es esta y es grandecita eh mira estos troqueles que yo esperaba que hubiesen sido más grandes la verdad que son son súper chiquitillos pero bueno tampoco están mal porque hay trabajos que te piden cositas pequeñas son estos troqueles de señalizaciones vale de mira como de poste o de carteles veis pero son muy muy chiquititos traen mucho pero son vamos minúsculos veis estos son todos los que trae que no son pocos y yo pues lo hice así veis este 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 otro este es el de colgar este 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 es este este es este este de dos uy aquí veis pues todo lo he troquelado y bueno pues venga vamos a entretenernos veis y este que lo hice bueno en así como ah como se dice esto con cartulina como la de peli cumpleaños en metálica y quedaron monos pero lo que pasa es eso que que son súper chiquititos yo me lo esperaba un poquito más grande pero son son muy chiquitos cogí este que es otro gnomo pero este es de troquel vale y viene con un montón de complementos veis que voy a dar la vuelta aquí lo tenéis que ya está troquelado que es un mono muy simpático veis y vienen un montón de piezas porque por ejemplo se le puede vienen dos estos zapatitos o bien le puedes poner en vez de esos zapatitos estas botitas que son las que las que lleva veis veis entonces lo puedes cambiar un poquito yo he hecho este con estas botitas pero se le he puesto solo los ojos mirad que cosa más chiquitilla que eso si se pierde y aquí hay más hay más cosillas porque los calcetines se le pueden hacer de rayas este es otro de este veis esto y las rayas salen con este troquel y tú le vas salen lo que son las rayitas y tú luego pues le vas pegando esas rayitas cuando las saques se la vas pegando encima del calcetín veis veis estos son los bracitos y las piernas andaban también por ahí este es el de este nombre es que está hecho con goma eva y con y con papel y queda pues de esta manera estas cartulinas con textura mirad cogí este troquel que es una estrella trae tres veis este este y este y se puede hacer la estrella simplemente como podéis hacer pues una cheque yo he hecho esta esta y este clip con lo que me iba sobrando me he hecho este clip dorado he hecho esta que lleva dentro un corazón y he hecho esta que lleva dentro corazón y aquí le puse un lacito porque aquí el me cayó blog y ya sabéis que que despinta en la cartulina se queda blanca y entonces pues le puse ahí un lacito para porque me cayó nada lo más mínimo una gotita de blog pero veis veis esta y esta que lleva dentro mira que me parece súper chula este y este y este y este y esta que lleva dentro corazones de de perlita pues esta está hecha con este troquel este troquel que es una pequeña yo también esperaba que fuera más grande una pequeña bola de nieve que trae estos troqueles vale y bueno yo pensando que iba a ser más grandes y bueno yo pensando que iba a ser más grande pues me la pedí y este y este pues lleva de invierno porque también lleva copitos de miel veis hice esta igual que el otro otro que es de palabra este que te dice te quiero mucho y lo hice mira aquí veis y creo que que también queda muy mono le puse relieve las letras y creo que que queda muy bonito y viene en español y creo que que muy simpático la te viene por un lado la viene por una otro lado quiero y mucho es esto pedí estos dos sobres de también como el otro esto sabía que eran chiquitito veis traen dos vale está bien pero bueno mirad es este y este todavía no lo he pegado este es super minúsculo y este veis pero bueno no están mal tampoco yo sabía que eran chiquitillos la verdad pero esto sí que sabía que eran chicos porque ya lo había visto en mucho hall de compra y sabían y sabía que era chiquitito pero no me importa porque después para ponerlo los álbumes al pie de foto con alguna leyenda o algo me pareció que bueno que podía dar juego mira pedí esto que esto es un cascanuece y también tiene varias formas de montarlo tiene varias narices tiene bueno mira tiene aquí la lanza el traje la corona si se la quieres poner estas son las manitas veis el pelo los dientes la cara unas botas un gorro trae dos un gorro este uno y este es otro que parece un cubo puesto en un gorro y yo este lo hice en una tarjeta compré este troquel que es otra bola de navidad que es esta que yo la he hecho shaker pero todavía la he pegado esta tarde y todavía está como si dijésemos fresquita vale por aquí también esto si quieres se recorta si no se lo deja porque esto nada más que trae este troquel como maheva la hice vale y le he puesto pues todos llevan algo eh luego de lo de la uña o virutilla suena pues esta paro y así busco eso y cambio de batería mira este es el el cascanuece veis que que se hace con el troquel no está mal se le puede poner otro gorrito vale y se le puede poner otro adornito en fin pero este lo voy a poner aquí para que me de un poquito de sombra y no deslumbre con la luz bueno voy a enseñar que compré este troquel que es también un poste de señalización es un poquito más grande que el otro pero tampoco es muy grande yo lo quería un poquito más grande pero no entonces pues este es el que me ha venido vale y este el que yo he hecho no está terminado porque aquí le quiero poner un poquito de hiervecito aquí lleva el gorrito de papá no le quiero poner aquí una bolita y bueno y escribirle aquí lo que lo que señaliza claro pero bueno así troquela mira como es más o menos bueno no está mal este es un poquito más grande que que el otro vale mira este yo me creí que era grande vale y cuando lo recibí pues igual que el grande de los que os he enseñado antes este viene el troquel que lleva aquí una cenefita alrededor con la cartita y queda así veis que tampoco es veis lleva la cartita y el sobrecito que va así la cartita no se puede meter de otra manera así no porque es cuadrado o sea que esto te debería quedarse abierto vale es así y bueno no está mal tampoco la verdad y bueno tratamos yo creo que era más grande pero me fingí que la cartita cogía dentro del sobre pero en flor es un sobrecito que debería ir abierto mira este troquel que viene vale para hacer un álbum para hacer una portada para hacer una shaker veis viene así trae todas estas piezas y yo pues he hecho esta lleva tres shakers este, este y este veis que se mueven por la cámara pues esta cámara y está bastante apañada la verdad que bueno está bien yo creo que sí y me gustó lo que pasa que también es verdad que son tan finos tan finos que cuando lo paso por la bichot mira se me han doblado pero bueno troquelan bien eh la verdad es que troquelan bastante bien y llevan este corazón que esto no se lo troquele que se le pone a ver se pone este trocito aquí y en medio se le pone el corazón pero no se lo cuesta porque entonces me va a tapar mal la chica así que ahora quiero ponerle por aquí por alrededor algo ya veremos bueno pues ese es otro y por último enseñaros que ya lo visteis es lo visteis porque lo enseñé este el de la mochila que os enseñe que mucha me dijiste uy a ver como como hace la mochila y tal este lleva un montón de piezas se puede hacer de dos maneras o bien con con la regidia de celosía vale o con la regidia mira lleva estas flores o a ver si lo puedo sacar o esta veis que hace así como una celosía yo lo he hecho con las flores porque porque de este se puede combinar pero este panel no lo trae en este tamaño trae este esta es la mochila veis entonces ahora os voy a enseñar la mochila cuando abre veis aquí tiene para ponerle una, dos, tres y cuatro hojas esto es para hacerle las hojas y después esto cierra así lleva aquí a un lado esta como una especie de florecita o mariposita que se meten por aquí está hecho en cartulina la verdad es que el papel este yo no se ni de donde es este papel creo que es del de cuando antes traía papel el taille y entonces dije bueno mira pues lo voy a probar aquí lo tengo que hacer en papel más gordito eh porque esto para meterlo por aquí y yo que a ver veis esto aquí lleva un bolsillito no se a ver por ejemplo aquí lleva este bolsillito yo le he troquelado le he puesto aquí unos brax este sería el asita y después esto cierra aquí igual bueno puede cerrar con esto o sea con la mariposilla esta o la florecita esta o puede cerrar con una hebilla que también trae el troquel igual que veis y esto se abre y esto igual se cierra deciros que hay que hacerlo con papel de gramaje porque este troquel corta mucho y lo corta eh corta el papel en vez de hacer un doble lo corta veis este sería el encaje ese que os he enseñado y queda así esto se abre que sirve de tope hace una especie de mini álbum pero el lo diré el este el este tiene que ser más gordito porque si no mira veis que lo ha lo ha troquelado corta muchísimo y yo encima temiendo de que no cortara se lo he pasado menos por las veces que me ha dado la gana la verdad y mira lo ha troquelado por aquí aquí así que lo voy a hacer ya ya teniendo esto y ya sabiendo como es pues lo voy a troquelar ahora en papel grueso en papel grueso y nada más que le daré una pasada para que no me pase esto que lo ha partido por ahí y por aquí también vale bueno tampoco me preocupa mucho pero porque en realidad el lomo del álbum es esto aquí es donde va la la espina y ahí es donde irían enganchados el este después pedí en aliestro que me llegaron el otro día todas estas cartitas valen hasta para hacer unas shakers vale y son la garaja esta digo mira y pedí una bolsilla veis yo no sé si se verá bien pero son cartas son cartas como decimos y las cogí pedí que no lo he hecho mira estos dos moldes de silicona uno grande y uno chico que hacen nubes vale son de silicona y hacen nubes es que ese papel hace mucho ruido pedí en el once del once también que ya habéis visto y si no habéis visto en instagram lo subí estos broches para hacer broches para bueno pues para un bolso para una falda escocesa para una solapa de una chaqueta vale que llevan estos ganchitos y pues ahí se le cuelgan cosas unos chupachú lo encontré y lo compré veis y son muy graciosos la verdad es que no tienen nada porque esto se puede hacer de resina son yo pedí los rosas pero había de muchos colores bien y mira los pedí me gustaron me hicieron muchas gracias y pedí un paquetillo en tono rosa rosa muy bonito y no son chicos son aparentes creo que se está viendo bien son aparentes bueno cogí charm porque ya sabéis que ahora me ha dado por los charm que nunca encuentro pedí estas sirenas que me gustaron mucho son sirenas sentadas de espalda veis no sé si se verán bien están sentadas y se ve de espalda la sirenita y me parecieron bonitos y además estaban baratos y cogí una bolsita mira lo que mona veis pues la pongo ahí y así se ven cogí esta estrella que son doradas y son también vamos que no son chicas eh muy grandes tienen un tamaño bueno en doradita y son bastante monas después para colgar los álbumes mira pedí a ver esto que me gustó también para navidad es como una estrella y en el centro lleva esa perlita blanca veis y me parecieron súper bonitas y y y las cogí esta esta chan también estaban ofertas son los volvados son en 3D mira que chulo y me gustaron y cogí una bolsita son muy monos veis es que son en 3D son muy chulos para que lo veáis así pero son en 3D después de halloween encontré que mira me van saliendo confeti eh de halloween encontré esta lápida que pone descanse en paz y y traían un montón y digo mira pues para halloween para el año que viene y no son son también muy chulas veis y cogí una bolsita y son muy monas también charm cogí estas llaves que me gustaron muchísimo y estaban súper tiradas de precio que son llaveros con llaves mira un tono bronce y trae 3 llavecitas veis y me parecieron muy monas y la había en dorada en plateada y en bronce mira cogí estas coronitas y también me parecieron y también me parecieron graciosas en plata también son por detrás y por delante a ver esta regla que traía un montón y estas estaban súper baratillas me quedaban con 95 centimos o algo así mira y son reglas veis y me gustó y dije mira que mono para hacer descrash y ponerle un sus reglas y me parecieron súper bonitas y dije venga pues voy a coger la regla la de la la regla y el volvagen son del mismo vendedor que más mirad pillé estos botones que vienen en un colgante vienen tres botones y vienen random vale vienen en cobre en plata y en dorado mirad y me parece que son muy graciosos mirad voy a acercarlos vale a ver mirad que bonito y vienen tres en cada en cada char con su agujerito y tal y digo mira que gracioso y cogí una bolsita que ya os digo que viene random que basta pilé estas florecitas a ver si las puedo coger que traen me siento también la madre están también tiradillas de precio son como margaritas mirad mirad veis y son muy graciosas son muy monas a ver ahí 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 y por detrás no no por detrás vienen marcadas pero no tanto y mirad viene un montón vale y también la cogí después cogí esta que me parece súper bonita también la vi en plata en dorada y en bronce la encontré baratita mira y es una bola del mundo veis que la bola gira y todo y son súper chulas y vamos y viene el mapa grabado y todo y son en 3D no se queda de pie porque la bola pesa es que el charm pesa y yo la pedí en bronce veis y me parece súper bonita qué más ahí pedí para pascua que después no tengo pedí estos conejitos que me parecen súper monos mira para pascua son súper bonitos y son de esmalte eh y son muy muy chulos me gustaron muchísimo y dije bueno pues claro esto no va el mismo precio que esto puedo decir lo que valen más caro cogí esta que es una monería me gustó mogollón y son unas casitas la había de de 4 o de 3 4 clases creo mira esta es de esmalte y esto es una casa a ver si se ve bien es preciosa eh lo que os diga viene en dorada y todo en maltado es súper bonita y venían bueno pues 10 creo que no una hija una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez veis y son súper bonitas después viene esta que es la patisserie creo que es la pastelería si que pone ahí mira cupcake mira que bonita son preciosas de verdad eh no se va a ver tan bonito a lo mejor ahí como lo como lo son en realidad y había otra más que yo no cogí esta maquinaria de tren que me parece también muy mona que también viene en 3D como el coche mira que bonita es es una máquina de un tren veis y se queda de pie y además ya os digo que viene mira en 3D a lo mejor ahí es plateada eh y esta tenía poquita esta no trae mucho una dos tres cuatro cinco seis pues seis después pedí estos que son globos aeroestáticos de charm y esmalte que también son muy bonitos mira os lo voy a enseñar mirad que bonitos son en dorado y están muy bien hechos eh muy bien hechos evidentemente igual os digo que los que llevan esmalte no son al mismo precio que que los otros veis y trae diez son muy bonitos eh y después pedí esto que es un rebotijo eh para ponérselo a la a la bolita y hacer los colgantitos y son los caperuzones eso que mira esto es un batiburrillo hay muchas clases muchos colores veis más grandes más chicos pero bueno os voy a sacar cinco vale mira a ver si se ven bien veis y esto es para engarzar eh las bolas pedí que esto es lo que os iba a enseñar que yo pedí para mí eh os acordáis que yo me compré una cadena dorada y que llevaba un mosquetón que llevaba en el cierre un aquí llevaban brillantito y tal bueno pues ahora me pedí la inicial de mi nombre igual esto se baja veis y se mete en la cadena y se cierra y se cierra y queda y queda la letra colgando y me gustó valía barata y me la cogí y también me cogí con mi con esto no vale nada eh esto parece el colgante más feo imposible me llegó y tal pero no vale mucho no no es bonito parece bisutería la cadena todavía pero esto no no es bonito veis con mi inicial la cadena sí pero esto claro que por el precio que tenía y os quiero enseñar una cosa de plata que pedí es plata el año pasado me regalaron los reyes la pulsera esta que es pandora y yo no tenía puesto nada porque ya me gusta tal cual eh entonces ahora pues vi esta que es la Frida Kahlo que la vi en es de plata lleva el marchamo de la plata eh y es una calavera veis que lleva en malte y me gustó mucho y me la pedí para el once del once no sé si se apreciará bien o si no le va a dar la luz bien a ver mira es muy bonita por lo menos vamos a mí me gusta a la gente que no y me gusta la verdad que me estoy muy contenta y es plata plata eh me gusta un montón veis y bueno pues estas han sido mis compritas pues y todo lo que he hecho y mis compritas del Aliexpress espero que os hayan gustado si es así y me queréis dar un like muchísimas gracias muchísimas gracias las nuevas suscriptoras gracias a las que siempre estáis ahí y siempre me veis y nada más nos vemos pronto hasta la próxima cuidaros chao me busco estar tranquila me busco estar tranquila relajada no nos vemos nadie bien i p Me paro en el taxi, las cámaras, trigo en el ciladro de luz. Los labores, trigo, informativo, con agrado e ilusión. Y dedito contigo, recorto el alimento para dar placer. Me gusta estar tranquila, relajada, inspirada en mi esterno. Me gusta estar tranquila, relajada, inspirada en mi esterno. En mi esterno.